Tras el Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha informado que el Gobierno regional ha gastado durante la crisis sanitaria de COVID-19 2,8 millones de euros en material de protección para atender las necesidades de las diferentes consejerías. También el Consejo de Gobierno le dio el visto bueno a diversos gastos con contratos de emergencia, precisamente destinados a la adquisición de material que ha tenido que ver con la lucha y con la gestión de la pandemia provocada por el COVID-19. En este caso, yo les informo de contratos por importe de 2,8 millones de euros, 2,8 millones de euros, lógicamente, de gastos que no estaban previstos antes de que se iniciara la pandemia, que forman parte de esos más de 400 millones de euros que ya ha invertido el Gobierno de Castilla-La Mancha en la factura sanitaria y que se suman también a esos 50 millones de euros que anunció el presidente el miércoles en Cuenca. Ha señalado que el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el mantenimiento de los edificios administrativos para la participación de las medianas y pequeñas empresas. Es un acuerdo Marco que pretende dar seguridad, estabilidad, acceso a las pequeñas y medianas empresas y que apuesta por los centros especiales de empleo y por los centros de inserción social reservándoles un 16% del presupuesto, 6 de los 18 lotes y un mínimo de 2,5 millones de euros porque, como les decía, el empleo de las personas con discapacidad y de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad es una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha. La portavoz también se ha referido a los centros especiales de empleo y centros de inserción laboral. Y se destinará a este Acuerdo Marco 15,2 millones de euros. Este propio Acuerdo Marco consta de 18 lotes que posibilitan y facilitan, de alguna manera, la participación de las pequeñas y medianas empresas. Ya saben ustedes que para el Gobierno de Castilla-La Mancha el tejido productivo es esencial.